Música Nos hablaban de cambio político en el Estado, nos decían que el cambio político iba a venir desde Madrid, nos decían que todo era posible en la primavera madrileña. Ya ha llegado el otoño y nos hemos dado cuenta de que son ellos los que han cambiado y son ellos los que nos quieren dar ahora gato por liebre. Desde allí, desde Madrid, desde la Sexta, dicen una cosa y acto seguido, con tranquilidad pasmosa, dicen la contraria. Decían proceso constituyente y ahora dicen, como mucho, reforma de la Constitución. Dicen unos días derecho a decidir y acto seguido dicen que ellos son los garantes de la unidad de España. ¿En qué quedamos? Música Pues si ellos son los garantes de la unidad de España, nosotros y nosotras les decimos que EH Bildu es la garantía de la soberanía vasca. Música Música ¡Gracias!